Tu costumbo plantiman, ta eña digital Queda informa na honda kubota Pregunta y peticionan, pabonos takla para Fía dinos website, chat cu emplea dona Leimos transita, Facebook of Instagram Fía mail of WhatsApp, pa tur regoda sea urgente of general Sirvenos cliente, non local e internacional Online, eña, online, cerqui bonos que tal Eña, Sintibus Sigur